Metro, el diario más grande de Managua Este conjunto de reformas lo que hace es incrementar el número de años de privación de libertad para los delitos contra la vida y para algunos delitos sexuales Se aumenta un promedio de 5 a 10 años el delito de parricidio al delito de femicidio al delito de asesinato y se crea el tipo penal de asesinato agravado Por ejemplo, el delito de parricidio la pena se extiende de 20 a 30 años es decir, 5 años más de lo que está previsto en la ley vigente El asesinato en la ley vigente actualmente es de 15 a 20 años En la actualidad se lleva de 20 a 25 años Es decir, se sube de 15 a 20 en la mínima y se sube de 20 a 25 en la máxima Metro, el diario más grande de Managua We know the stream gig NATO El asesinato en el alteridad actualmente en el cuerpo electric-carna-tag thank you! Se supe de 15 a 20 días en el caso de la ley que se dice remover como dominio